para hacer un llamamiento a las autoridades involucradas y decir, pues vamos a hacer primero un rescate a esa área tan importante y que yo considero que es un nicho ecológico sumamente importante para la ciudad que está totalmente marginado, rezagado, olvidado. O sea, yo digo, ¿cómo podemos hablar de esta situación donde la gente tiene que transcurrir, tiene que pasar? Inclusive en momento de lluvias la gente nos decía, no pueden pasar, y por ahí pasan chicas que van a secundaria, inclusive me dijeron que ha habido situación de violaciones o cuestiones de abusos.